He estado jugando Watt Blitz durante dos meses completos, y he encontrado mi tanque perfecto, el STRVK, un pesado de nivel 10, es rápido, tiene un arma veloz con buena penetración, siento que soy invencible, claro que si. He estado jugando durante un año, encontré mi tanque perfecto, el STRVK, hermoso daño por minuto, puedo hacer mucho daño en poco tiempo y luego retroceder a un lugar seguro, tan rápido para un tanque pesado, simplemente un gran vehículo de primera línea. Lindo, llevo 9 años jugando, es una máquina fuerte, pero aprende a aprovechar su blindaje de torreta, y podrá superar a cualquiera, en resumen, el STRVK es, oh vaya, ya sabes, podría ser el tanque perfecto para mi. El STRVK, para cualquier nivel de habilidad, tiene algo para todos, mandamos saludos para el comandante Luis R. López, gracias por tu apoyo, gracias por ver este video, si fue a tu agrado por favor danos un like, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos, soy tu amigo Macedonio1, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!